El pueblo de Colombia muy poco, dentro de muy poco, le va a dar una reverenda patada en el fulete al señor Gustavo Petro. Gustavo Petro ha decepcionado profundamente incluso a los que votaron por él. Hay un video que no sé si lo tiene el productor de una señora que vende torrejas que dijo voté por Petro. Bueno, ese es el sentimiento general en Colombia. La popularidad de Petro está en el piso y quienes se mantienen apoyándolo. Los grupos extremistas, violentos, malcriados de ciertas minorías por ahí, ciertas especies de guerrillitas. Que lo apoyan, pero que también han recibido dinero, sus líderes directamente de Petro y de sus aliados. Pero recuerda los mensajes que te filtré la semana pasada, la ex novia del hijo diciéndole dale 50 mil a fulano, 50 millones a fulano, 60 millones al otro, tanto al otro. Pero cuidado, no lleves tanto dinero contigo, dáselo cash, dile que lo recoja aquí, etcétera, etcétera. Muchos de estos apoyos tienen que ver con la profunda corrupción. Ya se sabe la tremenda perra mansión donde vive la vicepresidenta de quien es. Salió ya la información publicada y es de un magnate que le dio muchísimo dinero para la campaña de ellos. Ella se la rentó, pero con derecho a la compra. Quiere decir que se quiere quedar en esa mansión, que es una locura, que no tiene nada que ver ni con el proletariado, ni con los indígenas, ni con los aborígenes, ni con los autóctonos, ni con la coa, ni con el palito, ni con nada de eso. Pero aquello es a lo Kardashian, ¿se acuerdan? La señora que no para de moverse y de gesticular, que quiere poner la salud de Cuba en Colombia. Bueno, la última bronca que tiene Petro ahora y que tuvo que echar para atrás es nada más y nada menos que con el fiscal general de Colombia. Resulta que Petro no ha entendido el sistema en el que corrió para presidente, que es una democracia con tres poderes totalmente independientes, autónomos, poder judicial, poder legislativo y el poder ejecutivo. Cada uno con competencias distintas. Obviamente todo el mundo respeta al jefe de Estado, al poder ejecutivo, pero el jefe de Estado no puede. Como no puede aquí en Estados Unidos, Biden no puede llamar a un juez y decirle lo que hay que determinar. El presidente de los Estados Unidos no tiene el poder para decirle a un fiscal tal cosa, no lo investigues o no debe tener. Porque viendo lo que está pasando con Hunter, viendo lo que está pasando, yo creo que la democracia está lesionada, incluso en los Estados Unidos. Pero en Colombia la democracia está resistiendo, resistiendo. Las instituciones están dando peleas. Y te muestro primeramente en el momento en que Petro afirma que él es el jefe del fiscal general. Por tanto, cuando tú dices, el jefe es una persona que puede ordenar. Míralo aquí. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado. Por tanto, el jefe de él. Yo soy el jefe del Estado. Por tanto, el jefe del ejecutivo del Estado. Él no es el jefe de los congresistas. De cara a hacer la labor legislativa. Él no es el jefe de los jueces y los fiscales en el sentido de impedir que ellos cumplan con su mandato de ejecutar la ley. Entonces, una cosa es liderar, motivar, aunar esfuerzo, trabajar, mancomunadamente va. Y otra cosa es lo que él quiere hacer, que es dirigir, interferir en la ejecución de la ley para que su reforma pase y para que todo el mundo haga lo que él quiere que haga. Esta no es esta. Esta no es la barbería de Petro. Bien, vamos a ver qué ha dicho el fiscal y no sé si tienes por ahí el pronunciamiento del Tribunal Supremo, del otro señor que aclara con gran preocupación la intervención del Ejecutivo o en el fiscal. Pero vamos a ir avanzando con esto. A ver. El Supremo de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, realizada y fundida en las últimas horas por el señor Presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado Social de Derecho. La Administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y también para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico. Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces en su providencia solo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por destrictos controles de legalidad en sus actuaciones. El Fiscal General de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de Eterna elaborada por el Presidente de la República. Es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama judicial. Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es un poder público, patrimonio de Colombia. Oye, si tuviéramos en Cuba magistrados así, Dios mío. Si tuviéramos en Cuba jueces así. ¿Te acuerdas que una de las primeras cosas que hizo Fidel fue disolver el Tribunal Constitucional de Cuba? ¿Para qué? Le está semuá. Que me pregunten a mí, que yo lo digo todo. Yo soy el que voy a mandar en todo, en el azúcar, en el pan, en el agua, en la galleta, en el helado, en el chocolatín, en el aquí, en el aquí, todo. El rey pepino. El rey pepino. Con el que tanto se divierte el mundo. Bueno, pues, lo digo, porque siempre está. Yo soy Fidel. ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Que ese es otro meme que vi. Que es que el aparato que todos vimos se llama Fidel y se le había perdido. El perro se lo llevó en la boca y lo había enterrado en el patio. El tipo estaba vuelto loco. ¿Dónde está Fidel? Ah, míralo aquí. Él está muy, muy compenetrado con el pensamiento del comandante. Bueno, cóyame, qué maravilla, ¿eh? Y viste, viste cómo, cómo, qué cosa tan bonita escrita en una constitución que el poder judicial. Esa frase me encantó. Me encantó. Como dice aquí el presidente del Tribunal Supremo, el poder judicial de Colombia. Cumple el mandato público de garantizar los derechos y libertades de los colombianos. Yo me desordeno. Qué bonito el derecho, qué bonita la cosa cuando está enfocada de esa manera. Que Kaiser lo explica muy bien. La constitución no es un instrumento del Estado para controlar al pueblo. Bueno, en Cuba sí, en China sí, en Irán sí. Pero la constitución la hacen los pueblos para limitar el poder del Estado sobre los ciudadanos. Kaiser le dio una clase a una funcionaria pública chilena sobre eso que dice No, 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 ustedes no tienen la constitución. El pueblo, nosotros tenemos la constitución frente a ustedes. La constitución es un documento que se redacta de antemano porque sabemos ya que todo ente burocrático, todo Estado, todo poder tiene la inclinación natural a buscar más poder y más control. Sabían los padres fundadores de la democracia norteamericana y de otras democracias del mundo, como la francesa, etcétera, etcétera, como las muchas que son referentes jurídicos, sabían de antemano que un grupo de seres humanos a los cuales se les da poder, se envisten de una autoridad para hacer ciertas funciones, no iban a resistir la tentación de querer más poder, más control y de querer callar las voces de los que se enfrentaran a sus decisiones. Y por eso se inventaron las constituciones para decir en este Estado, en esta nación, en este territorio, el poder del gobierno llega hasta aquí. El poder de los congresistas llega hasta aquí. Las libertades de los ciudadanos como esta, esta y esta y esta son intocables por ningún poder, por ningún presidente, por ningún petro, por ningún nadie. Para eso se hacen las constituciones. En el caso de las dictaduras totalitarias como la de Cuba, es al revés. La constitución es la herramienta que usa la tiranía para justificar la represión. Oye, a mí no me gusta, cabanel, preso, 30 años. Mira, dice el artículo 45, inciso K. Oye, quien profiera improperios parado en la acera contra la figura del gobernante será reprimido con 30 años de cárcel. Entonces la constitución no está a favor del ciudadano. Ni para defender ningún derecho del ciudadano, la constitución está para joder al ciudadano. Por tanto, no tiene ningún sentido ni votarle esa constitución, ni apoyar esa constitución, ni mencionarla, ni sacarla, ni analizarla. Lo único que hay que hacer con esa constitución es quemarla como se quemó vayamos. Y se quemó las tunas también en su momento. Y que el humo la disuelva y no la veamos mal. A Petro le queda poco en Colombia. Ya salió diciendo. En otro video. O sacó un comunicado. Tenemos comunicado. Bueno, sacó un comunicado. Una disculpa. Y dice que él reconoce la independencia de la justicia y que él reculó, dio paso atrás porque sabe que en cualquier momento termina como Pedro Castillo, que quiso darle un golpe de Estado a los demás poderes y terminó él en la cárcel. Bueno.